Vamos a llevar la pelota, el juego, como ejemplo, como valores. La idea del proyecto es, cada pelota que nos compran, nosotros donamos una. La pelota rueda, más allá de que te enojes por una falta o por lo que sea, si la pelota está rodando, vos estás divirtiéndote. Con una pelota juegan un montón de chicos, no uno solo. Vamos a ver a Brasil normalmente, nos hicimos amigos ahí, y a través de eso, hace seis años que trabajamos ya socialmente, nos interesa muchísimo eso, mucho más que los 90 minutos, digamos, de fútbol. Vos podés ver la ambientación del lugar, es el Chino Saja, la bandera de Racing, el partido de Racing, la entrada, la fachada, pero va más allá de los colores. No le vamos a cambiar la ecuación de su vida, ni le vamos a cambiar el rumbo de su vida a través de llevándole una pelota, pero sí le vamos a dar un momento de felicidad. La cara del nene cuando nosotros vamos y regalamos una pelota, eso es impagable. ¿Vamos? Vamos a ver. Vamos a ver. Las pelotas son del comedor. Ustedes van a jugar todo lo que quieran y después cuando terminan se la dan, ¿sí? Y rosa la guarda para que la vuelvan a usar otro día, así no se pierden. Y hay otra cosa que hay que hacer, no pelearse, compartir y jugar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Van a compartir? Sí. Quisiera que esto dure para siempre. ¿Durmieron mucho, durmieron tranquilos o estaban ansiosos? No, estamos ansiosos. Yo esperaba para jugar a la pelota. Y con mis amigos. Yo quise venir, le pregunté a mi mamá y mi mamá me dejó, así que me alegro mucho. ¿Revolución al comedor, la llegada de las pelotas? Y sí, porque siempre estamos pidiéndole a Dios que siempre le bendiga a ellos una pelota para que ellos puedan jugar, distraerse, tener una niñez sana, ¿no? Gracias.